Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy te hago unas gomitas de vitaminas C, funcionales, antigripales y antiinflamatorias. Utilizaré dos mandarinas y las corto por la mitad. También utilizaré dos naranjas y las corto por la mitad. Y un limón, que lo cortaré de la misma manera. Ahora con un exprimidor manual, puedes usar uno eléctrico. Le extraeré el jugo a las mandarinas y a las naranjas. Así de esta manera. Y listo el jugo, lo paso por un colador para evitar grumos o semillas. Exprimo el limón, mezclo bien y reservo. Ahora en un bol, vierto tres sobres de gelatina sin sabor, de 7 gramos cada uno. Agrego tres cuartos de taza de agua tibia. Mezclo y dejo reposar unos minutos para que se hidrate. Mientras tanto, al jugo le agrego una cucharada de miel de abeja. Media cucharadita de jengibre en polvo. Mezclo muy bien y reservo. Cuando la gelatina se encuentre así, bien hidratada, la llevo al microondas por 30 segundos para derretir. También lo puedes hacer en baño de María. Y ya derretida, le agrego una porción de jugo para nivelar su temperatura. Mezclo. Y ya lista, la abierto en el jugo y mezclo perfectamente. Ahora utilizaré moldes de silicón con figuras y abierto la mezcla. Y lo llevo a la nevera por dos horas. Pasadas dos horas, mis gomitas de vitamina C están listas. Mira qué esponjosas. Ahora a desmoldar. Y mira esta de paleta. ¡Qué linda! Y ya desmoldadas, mis gomitas funcionales, antigripales y antiinflamatorias, las guardo en un envase de vidrio esterilizado y las conservo en la nevera. Excelentes para pequeños y grandes. Se puede consumir una gomita diaria. Soy Jenny Romero. Gracias por acompañarme en esta deliciosa y efectiva preparación. Nos vemos en el próximo video.